Secretos del Shred Shredders, ¿cómo están? Yo soy Dave Estoy aquí afuera de mi casa Esperando Mi transporte Ya que me voy hoy con Driven A Guatemala Y bueno, quería hacer este video para ustedes Más que como clase O como lico, como consejo Pues más bien para compartirles a ustedes Este pequeño paso, este logro No me gusta hablar mucho durante los viajes Porque no me gusta romper los momentos Pero bueno, trataré de grabar Lo más que pueda, lo más que me permitan Partes de lo que nosotros podamos llegar a tocar Y meter la cámara Y bueno, pues bienvenidos al Empire Music Fest Música A ver, aprovechando, palabritas, que emoción, es nuestro primer viaje internacional con la banda, así que... ¿Algo que quieras decir esto? No comentes, por favor, gracias. Stu has left the building. Pero ustedes, ¿no? Qué aguado, sueño, sueño, sueño. Son las 4 y media de la mañana. Bueno, bueno. Gracias, yo soy gracias. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Sharon. Hola, Sharon. Buenos días. Buenos días. Espero que le guste volar por acá. Gracias. ¿Algo que quieras decir, Carlito? Mucha emoción. Va a ser el primero de muchos. Sí. Y ya con la pila recargada seguramente se me ocurrirán más cositas. Va, no los molestaren. No me voy a dormir. Hablo lo que quieras. Bueno, adiós. Un murmullo inquietante, me rompieron tus frases sin piedad. Frente a mis ojos, como mariposas al volar. Tres cucas de vino, diñeron tu llanto, enseñando implacables la verdad. Todos te miraban sin poder comprender. Me dicen la mentira que atraviesa hasta la piel. ¿Quieres dar el recorrido del cuarto? No, me lo salto. ¿Te lo saltas? Todo bueno, sí. Cama 1, cama 2, aire acondicionado. Este... ¿Cuántas ganas? Vista patonámica a la jungla. Uno una vez aquí, por favor. Y... caja fuerte. Sí. Todo estándar, todo. Te veo emocionado. Te veo... Ya, vámonos. ¿Quién sé? Driven... Mexican Hooligans. Y King Laniston. Y Freddy Mercury. Golgorod. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Mexican Hooligans! ¡Listos para agarrar el Zika! ¡Un, dos, tres, Zika! ¡Un, dos, tres, Zika! ¡Un, dos, tres, Zika! ¡U, dos, tres, Zika! ¡Nos, tres, Zika! ¡Suscríbete! 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 Aquí estoy con Mago Feult. Me lo encontré aquí en la carpa de Hospitality. Y bueno, nos vamos a hacer... Bueno, me va a hacer un choco. ¡Suscríbete! 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 Por supuesto que Miguel salga en tu canario era como... La carta era un número Se.... Era un númeroендvo ¿Qué es eso? La tecnología ahora está muy avanzada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y si vengo sale una carta no se si era la tuya y de nuevo si vengo já, ja, 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 ja... que sale el asesor igual aquí tengo mi instagram mi youtube, mi canal de youtube es Andrés Mago Velto Andrés Mago Velto buena onda buena vibraja y la abuelo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, Shredders, pues... De regreso a la práctica diaria a darle durísimo al Shred. Y bueno, pues esto fue todo. Espero les haya gustado el video. Si les gustaron alguna de las bandas que tocaron con nosotros en Atarima Intolerante, les voy a dejar acá abajo sus redes sociales. Igual, si les gustó mi banda, me ayudarían mucho si la siguen. Y si quieren adquirir el Orden del Caos, bueno, también les voy a dejar el link aquí. Y bueno, pues yo soy Dave y nos vemos en el próximo video de Secretos del Shred. Shredders. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!